Ya han pasado muchos años Y también mi novia María dice que ella es abuelita No puede comer platanos, dientes no hay en su boquita No puede comer platanos, dientes no hay en su boquita Y yo ya no me borracho, ya me he vuelto muy honrado Porque me dijo el doctor que se me coció el higado Porque me dijo el doctor que se me coció el higado Porque me dijo el doctor que se me coció el higado Por ser tan desobligado mi mujer me estaba orcando Ella y todas sus vecinas ya me estaban despallando Ella y todas sus vecinas ya me estaban despallando Ya han pasado muchos años del tiempo y los aposoles Se murieron los pajaros, se cayeron los arboles Se murieron los pajaros, se cayeron los arboles Se murieron los pajaros, se cayeron los arboles